Uy, una piedra Uy, se dañó Hola, dame un momento, es que tengo una conversación importante con alguien Ah, ay, ay, me duele, ay, eso pasa por no estar mirando donde paso Ay, ay, llegó Isita, momentico, momentico, ay, 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 ay Ay, será que será el juguito de rana, ay, 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 voy Corro, corro, corro Hola amigos, ¿cómo estás camioncito? Motocicleta, qué milagro, ¿qué te pasó? ¿Qué hubo Cristian? Uy, yo mismo cometí un error Uy, el clima está a cero para ir a correr Entonces, ¿qué? Yo no alcanzo, para que vea Ajá, yo soy el más rápido Yo soy el más rápido en este camino Ey, por acá nada, acá estamos construyendo Nos puse especialmente una señalización ¿Qué va? Yo voy a correr acá Píllese la que me hago Uy, para que vea Uy, eche, que esto es peligroso Que puede dañar algo, peladito Ay, salí Uy, una piedra Uy, me dañé Yo te dije que acá era peligroso Uy, no me puedo parar Necesito ayuda Nico, chico Yo vivo para tu lado Me hiciste fuerte Mucha muerte, muchacho Ay, motocicleta Hay que andar con cuidado en el camino Cambiosito, muchas gracias Pongo toda ayuda Vamos a mirar que se dañó Lo importante es que el motor está bien La coraza está bien Uy, ese tubo de escape está mal Necesito mis instrumentos Vamos a corregir unas cuantas cosas Aquí, por ejemplo Pongámoslo Pongámoslo bonito Está buenísimo Esto es un pegamento especial Listo, motocicleta Trata de andar Bueno, ¿cómo te sientes? Uy, yo me siento bien Ven y te doy gasolina La mejor de todas Uy, la mejor Es lo que necesito Buen camino Uy, todo bien Uy, todo bien, gracias Muy bien, motocicleta Recuerda, tienes que escuchar Las instrucciones de otros Y tener mucho cuidado en el camino Sí, todo bien Chao Cristian, tú también Tienes que tener cuidado en el camino Sí, tienes toda la razón Pero pues esas cosas Le pasan a todos Chao, amigos Adiós 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 ¡Gracias!